Hablando de hacer algo con el compañero mío para el próximo año, con el alcalde, ahora si de pronto podemos arreglar un poquito más el gimnasio, poner cosas mejores, suplementarlo con la compañía mía y poderle llevar un poquito el proceso a lo que es que vamos a seguir creciendo, precisamente ustedes que son la posibilidad de la acción de esto.